Durango Tras anunciar que Durango será sede del segundo foro de consulta nacional por un acuerdo sobre la educación el próximo 29 de agosto, el gobernador José Rosa Saiz Puro expresó, con la opinión de toda la sociedad se construyen mejores propuestas educativas. Enfatizó que es necesario escuchar a todos los sectores de la sociedad, conocer sus propuestas y hacer los ajustes que se requieran. Además, consideró que los foros estatales participativos organizados por el equipo de transición en materia educativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, son importantes para el futuro de la educación en el país. José Rosa Saiz Puro destacó la trascendencia de este foro donde se tocarán temas como la innovación tecnológica y anunció que asistirá Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación del gobierno federal. Es un honor y un privilegio para Durango y para los duranguenses que se nos haya tomado en cuenta como sede del segundo foro de consulta de educación. Hoy nos reunimos con nuestros amigos de los medios para ampliar la información al respecto, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Yo fui formado en escuela pública, como hemos sido muchos, y gracias a la vocación de maestras y maestros es que hoy estamos aquí y nos toca apoyar a los docentes facilitándoles las herramientas que fortalezcan su trabajo. PIC.twitter.com barra un mes y cero n. José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, August 23, 2018 Respecto al anuncio que hizo AMLO sobre la reforma educativa y su posible derogación, José Rosas Aispuro aseguró que su gobierno será totalmente respetuoso de las decisiones que se tomen en esa materia. Aseguró que los acuerdos a los que se lleguen serán para el bien de la educación. Si las modificaciones son ineludibles se deben hacer, ya que no hay ninguna norma perfecta. Al contrario tienen que adaptarse a las necesidades sociales, políticas y económicas de la sociedad, comentó. Finalmente, el gobernador explicó que está obligado a aplicar la ley vigente y en ese sentido serán corresponsables con el gobierno federal porque existe una gran confianza en que habrá apoyos que permitan sacar adelante a sectores tan importantes como el educativo. Con información del Sol de Durango, la voz de Durango y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Calentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments Pentariosайz Comments